Mi otra pregunta es, ¿a qué me dedicaría yo si no fuera detective? Como llevo toda la vida ejerciendo la profesión, digo, si alguna vez no pudiera ejercerla, ¿a qué me dedicaría? Si esto es lo que más me gusta y lo único que sé hacer. Pues no, la verdad es que no, la verdad es que no, no ha surgido todavía, pues el momento está ahí en el aire.